Buenos días a los que no saludé directamente. Querido ministro de nuestros países hermanos, gracias por acompañarme. Autoridades, aquí tenemos de todo, políticas, institucionales, de organizaciones internacionales, funcionarios de INEA, investigadores, integrantes de la Junta, de las organizaciones. Hoy me toca a mí como ministro la grata tarea de venir a festejar los 100 años. Bueno, creo que es un gran desafío. Hay otros compañeros, amigos, que quisieran haber estado hoy acá, no pudieron por motivos de salud. Me refiero a Tabaré Aguerre, que se está recuperando. Me refiero al Pepe Mujica, estuve con él en el Consejo de Ministros esta semana. Quería venir, porque estoy seguro que le gusta más estar acá que estar allá en Montevideo, pero tiene que cuidar su salud, tiene un viaje próximo y tenía algunos temas de salud, por lo cual no pudo estar acá. Realmente, a nivel personal, yo tengo un profundo agradecimiento a todos los que pasaron en estos 100 años por esta estación experimental. A todos. A las autoridades, a los técnicos, a los funcionarios de campo, que muchas veces nos olvidamos. Que seguramente en este momento hay muchos que están trabajando, o cortando las parcelas, o ordeñando, o cuidando la oveja. Creo que esto es un esfuerzo de muchísima gente. Yo no me quisiera olvidar de nadie. Pero los recursos humanos, obviamente en una estación experimental, son clave. La materia gris es fundamental, pero la materia gris precisa abrazo que ejecuten la tarea. Y si los dos no funcionan de acuerdo, la cosa no anda. A mí esto, y permítanme hacer algún cuento casi personal, porque esto me toca muy de cerca. De estos 100 años, yo tengo 41 exactamente, junto a esta estación experimental. Yo llegué aquí, con 22 años, en 1973, cuando estábamos en un golpe de Estado, no teníamos garantía, la institucionalidad estaba quebrada. Yo tenía 22 años, terminaba de cursar facultad de agronomía, venía bien con los exámenes, me faltaba la tesis, y bueno, con el golpe de Estado, capaz que a los extranjeros le podemos contar, los uruguayos y sobre todo a los veteranos, nos acordamos lo que pasó. Y llegué aquí a la estanzuela, porque yo era de aquí, soy de Colonia, a hacer mi trabajo de tesis, y a tratar de conseguir una changa, que en aquella época no era como ahora. Ahora es fácil conseguir laburo, pero en aquel entonces había que trabajar unos cuantos meses y algunos años antes de que alguien lo contratara. Y cuando llegué acá, tuve grandes maestros, y yo quiero recordar a algunos, porque a mí me marcaron la vida. Y si llegué hasta donde llegué, algo también ellos tuvieron que ver. ¿Qué me refiero? Cuando llegué acá me recibió Milton Carámbula. Papá teme y yo, que está Elena por ahí. Cayo Mario Tabela era el director. El negro laún era el capatas de campo, el capaz que vive, lo funcional. La mayoría de estos ya no están, pero a mí me enseñaron mucho. Eran épocas donde no teníamos computadora. Cuando trabajamos a hacer los ensayos de investigación y teníamos que escribir la tesis, yo a veces le cuento a mis hijos, me cuesta hacerla entender. Teníamos que escribir a mano o a máquina y cuando teníamos que corregir la redacción, a mí Milton me enseñó a cortar el párrafo, a pegarlo en el medio con cinta scotch. Así nos iba quedando una hoja. Y después de eso terminamos. Y Elena, que está por allí, y al cual mucho le agradezco, tenía que pasarnos el trabajo con la perfección total de no equivocarse en los márgenes, en los números. Bueno, si uno mira, y miren que yo le estoy hablando, 1974. ¿Dónde estamos hoy? Si habremos avanzado. Y tenemos que acordarnos de estas cosas para proyectar el futuro, para seguir construyendo encima de eso. Yo quisiera poner algunos ejemplos de cómo desde nuestro punto de vista se articula la investigación, la ejecución de la investigación, las políticas públicas. Y cómo a lo largo de estos 100 años fuimos construyendo lo que hoy tenemos, que yo creo que es mucho, y que no siempre lo valoramos. Voy a poner un ejemplo concreto. En 1964, creo, la Valleja Castro instalaba los ensayos de rotación enfrente de donde yo tenía mi ensayo ahí, en el campo que hoy se conoce de las rotaciones. Ese ensayo que se mantiene hasta hoy, que pasaron varios técnicos trabajando ahí, y otros, por supuesto, pero ese específicamente generó información tan importante para que nosotros hoy, en el 2012, hayamos podido instaurar planes de uso y manejo de suelo en forma obligatoria a todas las áreas agrícolas de este país de más de 100 hectáreas. Y en este momento estamos trabajando para incorporar los tambos primero de la cuenca de Santa Lucía. ¿Por qué esto es importante? Porque todos hablamos de sustentabilidad. Está lindo hablar. Muchachos, tenemos que hacer, pero para hacer precisamos información, compromiso político y estrategias de largo plazo. Acá tenemos un ejemplo. Uruguay hoy es de los únicos países en el mundo que tiene mil, un millón y media de hectáreas bajo planes de uso y manejo de suelo. Pero le voy a dar algunos datos que para mí son desafiantes. Y aquí hay gente que sabe mucho de suelo y capaz que me corrige, pero los grandes números yo no me equivoco porque me lo hicieron mis asesores ayer. Los planes de uso y manejo ustedes saben que cuando el suelo se cultiva es imposible que algo no se erosione. El tema es cuánto. Hay un límite, 7 toneladas por hectárea. Gaucho, si me equivoco no me corrige, después me lo decís. Son 7 toneladas por hectárea el máximo tolerado. Entonces, todos los productores de más de 100 hectáreas que hagan agricultura tienen la obligación de presentar un plan por el cual se respeta esta condición. Pero nosotros sabemos por la información generada que en promedio las hectáreas agrícolas que no se manejan bien, que se hacen monocultivos, tienen una pérdida de suelo de unas 25 toneladas por hectárea por año en lugar de las 7 que a nuestro juicio sería lo tolerable. ¿Por qué hago estos números? Porque eso en los números de Uruguay hoy con un millón y medio de hectáreas de soja y voy a hablar solo de la soja en términos relativos, imagínense, solo de la soja. Si no tuviéramos planes de uso y esto es cierto, tendríamos 27 millones de toleradas de pérdidas de suelo. ¿Saben cuánto es eso? Si lo llevamos a hectárea, 11.500 hectáreas, número redondo, por año. Pero además no es de cualquier suelo porque el que se va es el mejor. Por lo tanto, miren la importancia de las cosas que se vienen generando, trabajando en conjunto. En estos 100 años, si esto que yo digo es cierto y yo creo que sí, es casi la superficie de soja que el Uruguay cultiva hoy. Es brutal, es brutal. Esas son las cosas que creo, este es un ejemplo que pongo arriba de la mesa y que quiero compartir con nuestros hermanos. Hablamos permanentemente de la tenencia de la tierra y de nuestros vecinos que van y vienen y compran acá y los argentinos nos compran acá y los uruguayos van y compran en el Paraguay. Yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié, mucho hincapié en cómo usamos el suelo que tenemos. Porque creo que tenemos información, creo que tenemos herramientas, pero nos cuesta usarlo. Y eso solo se puede hacer con un trabajo articulado e integrado, con centros de investigación generando información nacional, con políticas de Estado de largo plazo, pero también con el compromiso de los productores y de las gremiales. Esto cuesta plata. Y aquí en Uruguay nosotros lo estamos haciendo sabiendo esto los productores. Gastamos dos años difundiendo estas políticas. Hoy están aceptadas por todo el mundo. No son cosas menores. eso me parece tremendamente importante. Eso es un ejemplo a mi juicio de investigación e innovación que termine en un producto. Si la investigación agropecuaria en nuestros países no es capaz de terminar en innovación en que los productores adopten la tecnología y de que esa tecnología le dé mejores condiciones de competitividad, disminución en los costos, mejores productos, acceso al mercado, realmente yo creo que no estamos cumpliendo los objetivos. Quisiera poner otro ejemplo muy ligado a lo que es esta institución, la Estación Experimental La Estanzuela. Esto se llamó Instituto Fitotécnico y se me hicieron a acionar la Estanzuela. Y don Alberto Berger vino y era un experto mejorador de trigo. Pero antes de estar aquí estuvo en lo que es nuestro vivero, hoy, Vivero Forestal en Toledo. Y si alguno tiene la posibilidad de ir, vaya, allí todavía hay parte del equipamiento que Berger, parecido al que hay aquí en la casa de Berger, de lo que Berger usaba para iniciar los programas de mejoramiento. Que no le fue bien, de ahí se fue a Bañado Medina, a Cerro Largo, al norte de nuestro país, a otra estación experimental creada en este mismo periodo. Y de ahí vino aquí el 1914 y empezó este periodo continuo, 10, 100 años de mejoramiento genético. Pero, insisto con el trigo porque es lo que ha mantenido a lo largo de este tiempo. Pero, y pasamos por varios periodos, porque en este país se dijo que nosotros no podíamos producir trigo, era más barato producirlo en otro lugar, en Argentina, e importarlo porque ustedes son productores de grano. Y yo recuerdo 1974, estando aquí, haciendo mi tesis y después trabajando, comiendo en la cantina que está allí enfrente en la cantina, no sé si la cambiaron o no, pero ahí comíamos. Yo llegué a comer aquí pan elaborado con sorbo porque no teníamos trigo, no teníamos trigo y teníamos y el pan creanme que era un cascotito, pero de pan tenía poco. ¿cómo cambió la cosa? Hoy somos exportadores de trigo, no sobra trigo, renegamos con los brasileros a veces que no nos compran el trigo porque a nosotros nos sobra y a ellos les faltan. Pero, ¿por qué es eso? Bueno, primero porque cambió el mundo, pero también porque ahí hay investigación, innovación, adaptación. ¿cuántas veces nos quisieron hacer creer que se podía hacer mejoramiento genético en forma centralizada y que eso era mucho más eficiente y más barato? ¿Cuántas veces se equivocaron a mi juicio porque se equivocaron que la interacción genotipo-ambiente existe? Y aunque nosotros somos chiquitos, también dentro de nuestro país nos pasan esas cosas. Esto está bueno, yo iba a hacer referencia, pero me ganó de mano Álvaro, como casi siempre, porque puso arriba la mesa el trabajo que habíamos hecho con el ICA. En nuestros países la plata puesta en investigación es un excelente negocio. Nosotros lo tenemos medido. Por cada dólar puesto retornan 20 a la sociedad. Aunque lo veamos, olvidémonos de todo más, démoslo como un negocio. Es un excelente negocio la investigación agropecuaria, señores. Es por eso yo creo que también los países desarrollados ponen plata. Es por eso porque nosotros ponemos plata y porque nuestros productores la ponen y la ponen con ganas. ¿Por qué? Porque tienen producto pero también porque están sentados en la mesa a la hora de tomar las decisiones y definir las prioridades. pero esto no alcanza. Esto está lindo para festejar el cumpleaños y decirle lo fantástico que es la institución. Yo creo que el desafío es lo que queda por delante. En Uruguay nos ha ido bien, los indicadores son muy buenos. Creo que la región le ha ido bien, el mundo cambió, somos productores de alimentos, tenemos un papel para jugar, pero para eso hemos hecho unas cuantas cosas y nos queda más por hacer. Tenemos que seguir trabajando en forma transversal, seguir conectándonos con nuestros países vecinos, tratar de apoyar con los conocimientos que hemos generado y tratar de que nos apoyen con los que nosotros no tenemos. Tenemos varios desafíos por delante, voy a poner algunos en nuestro caso, que están en los planes estratégicos de esta institución, que a mí me tocó hacerlo como presidente junto con el ministro, solo que ahora me hicieron cambiar de camiseta, pero en realidad eso a mi juicio es trabajo de equipo. ¿A qué me refiero? A los desafíos que tenemos con el uso del agua y con el riego. La capacidad productiva tiene sus límites, el uso de la energía solar en nuestras condiciones muchas veces se ve limitada por el agua y agua tenemos y nos sobra, solo que la desperdiciamos o no la usamos bien. Y ahí en esta zona, en esta estación experimental, no tenemos cultura de uso del agua. Los únicos que en este país tienen cultura de uso del agua, ahora se está generando, pero son los arroceros. ¿De dónde viene Álvaro? Porque el arroz sin agua no hay arroz. Es sencillo. En cambio, acá, más o menos, si viene seco, bueno, no daba mil kilos, ahora da dos mil. Si viene llovedor, puede dar ocho o diez mil. El tema es que manejemos esos riesgos, los minimicemos y seamos capaces de tener a lo largo de los años una producción sustentable, no solo ambiental, también económicamente. Las cosas para que sean perdurables tienen que ser económicas, tienen que tener retorno. la gente trabaja para ganar plata, eso no está mal, está bien. Y nosotros tenemos la obligación como gobierno, como instituciones de investigación de articular estas cosas. Adaptación al cambio climático. Vaya novedad, el cambio lo tenemos arriba. Muchos nos piden tenemos que mitigar, tenemos que mitigar, y bueno, sí, tenemos que mitigar, pero yo creo que los que estamos aquí en la vuelta no somos los principales responsables de esto. Y el clima ya cambió y va a seguir cambiando, pero si queremos seguir siendo productores de alimentos nosotros vamos a tener que rápidamente lo más que podamos adaptarnos a estas nuevas condiciones. Y para eso, una vez más, en países productores de alimentos necesitamos investigación, innovación. Y estos temas no son distintos del riego, del uso del agua, de la conservación de los suelos, del mejoramiento genético y de nuevas tecnologías, de algunas que sabemos y otras que todavía ni nos enteramos. Álvaro habló de la salud animal. Yo me alegro mucho, muchísimo, poder compartir esto. Lo peleamos mucho tiempo. esta institución tiene una deformación vegetal y nos cuesta enormemente y yo voy a decir no tengo ningún problema, nos cuesta integrarnos con la parte animal, pero estamos en un país donde el 70% de nuestras exportaciones es de origen agropecuario y muchas de ellas son de la parte animal, la carne, la lana, la leche, los corderos. Y sin embargo no hemos podido hasta el momento tener un fuerte empuje en la investigación y en la innovación. Hoy el Iña lo está teniendo, está puesto en su plan estratégico, pero me conta que está articulando, por suerte, bueno, por suerte porque si no nosotros después no le firmamos el cheque, ¿no? Está articulando con el Clemente Estable, con la Universidad de la República, a través de la Facultad Veterinaria, con el PASTER, con toda la institucionalidad. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar mucho en hacer eficiente el uso de los recursos. Tenemos muchos recursos, lo usamos mal, no solo aquí en el país, también en la región. ¿Cuántas veces, Carlos, hemos intentado cruzar a la Argentina y que ustedes vengan y tratar de armar agenda compartida? Creo que venimos avanzando. Creo que ese es el desafío y si ese es el desafío y si logramos esto, ojalá, ojalá los que vengan dentro de 100 años nos recuerden a nosotros por haberles dejado un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.